Bueno, es bastante evidente, ha causado muchísima preocupación este tipo de hechos delictuales en nuestro país y vamos a analizar el tema, el tema, digo, está con nosotros el general inspector Enrique Monraz, jefe de la zona metropolitana, para hablar precisamente de esto. General, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Tele3. Buenas noches, un gusto de salud. Sobre lo que estábamos viendo, general, primero, ¿es un hecho nuevo, una nueva forma de operar esto que se vinculen motocicletas con delincuentes a bordo, generando estos portonazos en Serrana, como usted la quiera llamar? Bueno, no, es un hecho ya que ya es bastante conocido, en el modo de la operación que se vio, digamos, del asalto a vehículo, no es tan frecuente y no es tan común, pero sí hace bastante tiempo ya que teníamos un tipo de delito muy parecido al robo de celulares, ¿no es cierto?, en bicicleta o en motocicleta. Ahora, hay que entender esto que viene de hace muchos años, Colombia lo tuvo en los años 90, y hace un gran cambio en las personas que conducían motocicletas, tenían que usar chaleco reflectante y en la espalda tenían que llevar la plaga patente. Y entonces, general, esto va hablando de cómo el delito va mutando y por lo tanto, por ejemplo, ya que estamos hablando de este caso, la comuna de La Cisterna, ¿habrá que tomar este tipo de medidas en el futuro para tratar de revertir que este robo violento de vehículos está asociado a estos denominados motochorros? Por supuesto que sí, nosotros, ustedes han visto que hace ya bastante tiempo estamos controlando las motocicletas, hay muchas motocicletas que no están usando placa patente, hay muchas motocicletas que efectivamente son roadas y no están siendo utilizadas para efectivamente efectuar este tipo de delito. Y como yo les señalaba, esto viene una historia detrás de las motocicletas, no se olvide que también hubo muchos sicariatos en Colombia y en otros países de Sudamérica, utilizando las motocicletas. Entonces, en términos de precaución, eso debería comenzar a cambiar en la medida que se tomen más medidas policiales, por ejemplo. Así es, nosotros hemos estado efectuando bastantes controles vehiculares, especialmente orientados a las motocicletas. General, en términos de sensaciones, uno conversa en la calle, nuestros compañeros van y hacen una pequeña encuesta y se sienten inseguros, les cuesta viajar de noche, han cambiado las rutas, en algunos casos apoderados están haciendo caravanas para ir a buscar a sus niños de noche. Y el fin de semana hubo tres encerronas muy violentas con asesinatos. ¿Estos hechos son más violentos? Sí, evidentemente que sí. Hoy día estamos enfrentando delitos. También hay que hacer un poco de historia. ¿Cómo se robaban antes los vehículos? Antes los abrían, los encontraban en la vía pública, se abría el vehículo y se echaba a andar. Hoy día el delincuente necesita obligadamente la llave de ese vehículo para poder robárselo. Y efectivamente tiene que usar más violencia. Hoy día lo que estamos viendo es el uso de más violencia para hacer más rápido el delito y llevarse de inmediato ese vehículo. ¿Dónde se van esos vehículos? Bueno, se van a desarme, se van a otros lados, se van al extranjero. Y hay otro grupo de vehículos, no es cierto, que son clonados o gemereados. En general, ¿cómo se está trabajando eso? Porque evidentemente este es el inicio de una cadena delictual. Entonces, eso que usted me plantea, ¿a dónde se van? ¿Se está trabajando en ese sentido para tratar de revertir esto? Hay varias líneas. Una son las líneas investigativas que se hacen en un trabajo, no es cierto, con el Ministerio Público. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros realizan investigaciones para determinar dónde están esos vehículos que fueron robados. Y también desde el punto de vista de la prevención, nosotros también realizamos controles vehiculares para ir poder determinando, ¿no es cierto?, qué vehículos están encargados por robo. ¿Generale que hay crimen organizado? Evidentemente que sí hay crimen organizado. Hay bandas, yo diría más que crimen organizado, que están muy asociados, hay bandas criminales, bandas criminales, chicas, grandes, como usted quiera llamarla, pero sí están organizadas, ¿para qué?, para delinquir y después poder blanquear o sacar el producto, ¿no es cierto?, de los robos para poder, ¿no es cierto?, obtener dinero. Y general, sobre el inicio de esta parte de las preguntas, respecto a que son más violentos, ¿son bandas organizadas que funcionan como usted lo está planteando, pero además que no tienen ninguna contemplación respecto a disparar, a matar incluso, a las personas que son asaltadas, robadas? Bueno, por supuesto que no. Usted tiene los tres casos, hay un caso que a cualquiera, y a uno como padre también le afecta. Recuerde la menor, Tamara, que fallece, ¿no es cierto?, y la mamá lo único que quería era sacarla de su silla. Y tenemos un delincuente que no trepidó en disparar, ¿no es cierto?, y lo más probable es que haya estado bajo el efecto de alguna droga. Hay una secuencia que queremos compartir con usted en su casa, que da cuenta precisamente de cómo ha ido avanzando. Entonces, estas denominadas encerronas o portonazos, que son básicamente delitos violentos relacionados con el robo de vehículos. Va a aparecer ahora, general, esta curva. Me parece que lo más importante está precisamente como comienza a bajar. Así es. Bueno, evidentemente comienza a ascender, ascender, ascender. Aquí hay un punto bien importante, ¿no? En los 10.000... Sí, a ser que se no se preocupe, general. Ya, y comienza a bajar hasta acá. En una primera vista, ese es el monto de 6.895 casos, son 115 más que el 2021, pero así hincapié en esto, que comienza a bajar, general. Y acá hay un punto importante que ustedes están anunciando, que tiene que ver con el plan antiportonazo. Así es. Bueno, ese es un plan que lo hemos llamado, Nen, antiportonazo. Eso tiene... A ver, el quiebre, que se hace efectivamente el quiebre estadístico, no significa que, digamos, vamos a llegar a cero. Es muy difícil de eso estadísticamente. Pero sí hay un quiebre, porque efectivamente, a mediados de mayo nosotros iniciamos este plan Anen, y posteriormente en junio, nosotros también, gracias a una... quien determinó, ¿no es cierto?, nuestro general director, poder sacar personal que trabajaba en la SIP y los traslada hasta Radio Patrulla. Y en Radio Patrulla se forman nuevamente los antiguos Centauros. Centauros, antiguamente sacaban entre 50 y 60 carros al turno diariamente. Que, perdón, general, son grupos de operaciones de carabineros que funcionan en este plan. Efectivamente, en estos dos planes trabaja tanto Radio Patrulla, la Escuela de Suboficiales y además el SEP. Todos ellos georreferencian dónde vamos teniendo los delitos. Por eso que también es importante la denuncia. ¿Para qué? Georreferenciar, saber dónde nos están robando y nosotros poder ir con estos servicios preventivos para poder detener o por lo menos también prevenir el delito. ¿Y a qué cree usted que se ve este quiebre? Porque va subiendo, subiendo, subiendo y se produce un quiebre por la labor preventiva, porque se ve más carabineros en las calles, por la investigación, todos juntos, general, yo le doy opciones. ¿Pero qué cree usted que se produce para entender este quiebre? Yo creo que hay que hablar de todas las anteriores. No podemos también solamente asumírselo a este plan, pero efectivamente aquí hay un gran trabajo y hay un gran trabajo preventivo. Nosotros, y el general, que es el director, ha querido fortalecer la prevención. Ahí es donde nosotros tenemos que estar apuntando. ¿Y cuál es la prevención? Primero, que las unidades territoriales se dediquen solamente al 1-3-3, al llamado, poder hacer las denuncias, porque hay una gran pérdida de tiempo. Y ya ese vehículo, una vez que ya fue a tomar la denuncia y todo, perdió de patrullar. Y estos equipos son para eso, para poder prevenir. Ahí está el quiebre. Y este aumento general a la fecha, este de 115%, ¿cree usted que es porque en el comparado hace que se aumente este porcentaje o porque efectivamente son más y más casos? Evidentemente que... Está la sensación, le diría yo. Sí, evidentemente que iba a la alza de varios años. Pero hay que contar que cuando nos comparamos con el 2020, 2021, también hubo pandemia y hay una baja. Entonces, cuando nos queremos comparar muchas veces con esos números, efectivamente resulta demasiado el volumen. Vamos a tener que llegar, a lo mejor en esta curva, cuando venga la baja, la normalidad. Y esa normalidad, evidentemente, que nunca va a ser cero. Y quiero destacar solamente un número también importante, los 360 detenidos, que es una gran labor que ha hecho carabineros. Evidentemente que hay otros estamentos que también tienen que seguir trabajando. Pero el 49% de estos detenidos eran menores de edad. Y eso también es lo que se está hoy día utilizando. Adultos utilizando menores para la perpetración del delito. Eso nos deja de ser bien lamentable y preocupante. Una sobre este plan, el que provoca este quiebre al que estábamos hablando. Al principio se presentó en una decena de comunas de la región metropolitana. ¿Cuándo se va a ampliar, cree usted, en general? Y también, para quienes nos ven en región, ¿cuándo esto mismo se va replicando en regiones? En regiones se está haciendo algo muy similar. Evidentemente que acá está la gran cantidad de carabinos que tenemos, pero en regiones también se está haciendo. Y estos servicios son dinámicos. Aquí no es que vayamos solamente a una... No es que se focalice en esta decena, sino que se mueve. No, no, no. Aquí nos vamos moviendo, es dinámico y de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a nosotros cuando georreferenciamos, vamos a alguna comuna donde se estén cometiendo mayores delitos. Hay otra lámina que quiero compartir con usted, general, y también con nuestros televidentes, que tiene que ver con los homicidios, ¿no? Que también tienen una alza, una alza importante. Ustedes lo están viendo, 2021, 2022, de 55 a nivel nacional, en la región metropolitana aumentan en un 47% general. Creo que escuchemos también en sus casas unas reacciones respecto de todo esto y seguimos analizando el tema. El tema del narcotráfico es una situación gravísima. El tema del aumento de la delincuencia, el tema de jóvenes delincuentes violentos, estas situaciones de homicidios que hemos visto recientemente, etc. Todas esas situaciones nos ponen en jaque. El Estado de Derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad. Hoy, con la irrupción, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos recién, de bandas organizadas, con también la aparición del sicariato, que es una forma de delinquir que nosotros no conocíamos hasta ahora, nos encontramos que el número de imputados desconocidos ha aumentado en forma muy importante. Carabinero, general Carabinero, le quería preguntar respecto de estos datos, de las reacciones de la Corte Suprema, de la Fiscalía Nacional. De alguna manera, ¿siente usted que tiene las suficientes herramientas para ir en contra de lo que hablábamos? Crimen organizado, de sicariato, decía el fiscal nacional. ¿Está la herramienta suficiente en sus manos, general? Yo creo que tenemos herramientas. Hay herramientas, evidentemente, que lo primero que hay que entender es que el delito de homicidio también ha ido mutando. Como todos los delitos, antiguamente, efectivamente, el delincuente era conocido. Hoy día no es conocido. ¿Y cuando se ponen esas complejidades respecto a la herramienta, ¿son suficientes? Hoy día yo creo que hay herramientas, pero yo, si usted me lleva un poco al proyecto que se está realizando, yo creo que es necesario, es necesario por lo menos trabajar un poco más lo que tenga que ver con las bandas delictuales y, evidentemente, con toda la tecnología que hoy día debiera estar a nuestra disposición. Fíjese que... Perdón, ¿les falta más tecnología a carabineros? ¿Lo entiendo bien? No, no es que nos falte. Yo creo que hay que trabajar en temas más tecnológicos. Y le quería poner un ejemplo. Nosotros tenemos cámaras hoy día, nosotros cámaras en general, pero son por convenios que hacemos nosotros carabineros con algunos municipios. Pero resulta que en otros países eso ya es una norma, ya es de público conocimiento. Ustedes ven hoy día lo que está pasando en Londres con todo el evento que van a tener. Hay más de un millón de cámaras que están mirando a cada minuto todo lo que están haciendo las personas. Bueno, en estos casos también es importante para hacer los seguimientos. Cuando ya ocurre, lamentablemente, el delicto, nosotros tenemos que saber a dónde se fue y cómo llegó. Y con eso es una gran herramienta para poder determinar quiénes son los que participan en los delitos. Y general Cierre, ¿si siente el respaldo del gobierno en la tarea que está comenzando a implementar, que está desarrollando evidentemente, y que tiene una reacción respecto a los delitos que hemos visto, que son muy violentos en algunos casos? Por supuesto que sí. Yo llevo 35 años ya trabajando en carabineros y no ha habido ningún gobierno que no nos haya respaldado, especialmente para trabajar en temas delictuales. General, gracias por la amabilidad de estar aquí en la edición sin atleta del BTC. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Gracias.